Con ese cambio de sistema y ahora pues David Aznar vuelve a apostar por el mismo sistema y dos goles y otro, 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 el tercero, el tercero. Y que parece que en muchos partidos cuando abre la lata consigue más goles. Ojo Aslani, ojo Aslani, la vaselina y el gol, 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 gol de Aslani. El lanzamiento, parece directo a portería y el gol, 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 gol del Real Madrid, desvió ese lanzamiento de Aslani Jansen.